Joven estudiante sobrevive el ataque de un oso negro al fingir que estaba muerta. Una joven de 15 años de edad estaba caminando con su perro en East Point, Florida, la noche del domingo cuando fue atacada por un oso negro. Ella sorprendentemente sobrevivió al mantener la calma y fingir que estaba muerta. Leah Redder, estudiante de secundaria, caminaba con su perro Ralph a las 6 de la tarde mientras escuchaba música, cuando su perro empezó a ladrar. Cuando ella se dio vuelta, el oso estaba junto a ella y la empujó al suelo. La joven empezó a gritar. Pero cuando ella se dio cuenta de que nadie iba a venir en su ayuda, dejó de gritar mientras que el oso comenzó a arrastrarla hacia una zanja. Tan pronto como dejé de gritar, dejó de morderme. El oso cayó en la zanja, se levantó y salió corriendo. Pensé que iba a volver, pero no lo hizo, dijo Redder. La joven fue capaz de volver por sus propios medios a casa de su padre donde llamaron a emergencias. Ella sufrió laceraciones en el lado derecho de la cabeza y la cara, así como marcas de mordeduras y garras en su brazo y pierna derecha.